Paraíso Que al atardecer Simbolismo es del amor Las nubes que visten de arrebol Despiden a su novio el sol Mientras allá en la playa Canta triste un manguarí Como si reprochara Con su lamento el atardecer Así es tu panorama Policromo y sin igual Sos la joya dorada Del Manutata la novia en flor Sos la joya dorada Del Manutata la novia en flor River Alta, cartín de amor Bella ciudad En esta noche de luna Quiere encantarte mi corazón En esta noche de luna Quiere encantarte mi corazón Paraíso escondidos Entre bosque y manantial Como ninfa que entona un cantar Se oye tu arrullo embriagador Tu paisaje al atardecer Simbolismo es del amor Las nubes que visten de arrebol Las nubes que visten de arrebol Despiden a su novio el sol Mientras allá en la playa Canta triste un manguarí Así es tu panorama Así es tu panorama Del Manutata la novia en la playa River Alta, cartín de amor Bella ciudad Bella ciudad En esta noche de luna Quiere encantarte mi corazón En esta noche de luna Quiere encantarte mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!